Muchas gracias por estar. Uno siempre, uno siente una alegría muy grande cada vez que nos visita nuestro jefe máximo. Pero más allá de eso, a veces anoche estaba haciendo recuerdos, desde el comienzo de todo esto. Cuando, por primera vez, recuerdo fue un enero cuando llegó Coqui para inaugurar cosas. Y entonces en ese discurso yo había dicho que Coqui parecía los Reyes Magos. Pero me quedé corto en esa vez. No es solo los Reyes Magos, los Reyes Magos, Papá Noel, el Ratón Pérez, porque siempre te trae algún regalo. Bueno, y no es ajeno a todo eso. En ese discurso, en esa vez inauguró vivienda y nos prometió el agua potable. Un agua potable que dejaba el óxido en el cerámico, en el azulejo. Algo de eso era lo que tomaba. Él prometió el agua potable, prometió el acueducto. Bueno, en su próxima venida, el agua potable estaba. Estaba precisamente instalada y cuando vino a inaugurarla, de vuelta, Coqui prometió cosas. Bueno, tenía recorte diario, no lo encontré anoche. En ese recorte yo siempre lo tengo y el ministro Santiago me dice que yo lo extorsiono con eso. No, es cierto eso, porque no hace falta extorsionarlo para nada. En ese discurso la promesa fue hacernos el canchón deportivo, o sea, lo que es hoy el Estadio Arenas. Que es uno de los más grandes en el Chaco. Y lo digo con orgullo, porque veía un pueblo pequeño, tener un estadio, esa naturaleza, eso le ha dado una satisfacción muy grande. A lo mejor en existencia no se notará eso, pero en veía sí se nota. Entonces, eso prometió, ese día nos había tombado el techo en ese entonces la tormenta. Y ahí prometió eso que se ve hoy ahí. En ese discurso también nos prometió en un estadio centralizado para todo el departamento. Ese estadio se está construyendo. Se hizo en cuatro etapas, la primera etapa se está terminando hoy, porque tuvo varias interrupciones. Hoy estamos en conclusión con eso. O sea, una segunda promesa cumplida. Después nos prometió el hospital. El hospital se comenzó hoy por todo lo que todo el mundo sabe, por la tormenta, las inundaciones. Y el peor de los flagelos, Macri. Se suspendió ese hospital. Bueno, de vuelta, nos prometió de nuevo. El hospital está todo marcado para comenzarse. O sea, esperemos que esta semana o la otra, los ingenieros estaban poniendo las estacas, marcando lo que va a ser el hospital. Entonces, de vuelta, otra promesa cumplida. Y bueno, pero la frutilla del postre, lo que más queríamos, lo que más necesitábamos en ese entonces, era la conectividad vial. Bueno, hoy no tenemos que sufrir para sacar a un enfermo, no tenemos que sufrir para ir a cualquier cosa, a la leonesa, a la resistencia. Hoy en ella está conectada. Y todo eso gracias a un señor como que está acá delante mío. Un señor que conoce el oficio, el oficio de gobernar. Es un obrero, un trabajador de la política. Pero bueno, conoce el oficio. Conoce este oficio de cómo hacer las cosas. Porque el chasco, más allá de la conectividad vial que hemos tenido, lo que significa eso para un lugar como este, creo que el chasco es, históricamente, la cantidad de rutas, de pavimentos que se han hecho, no se hicieron en ninguna parte. No, no lo hizo ni un otro gobierno anterior. Y creo que en el país ni una provincia hizo tantos kilómetros de asfalto como el que hizo con el capitán. Entonces, esas son las cosas que para destacar. Un hombre que puso el espejo máximo en cumplir su función. ¿Y de qué manera las cumple? De estas. Porque un pueblo no crece sin obras, no crece sin infraestructura. Por eso, yo, están aplaudiéndolo. Pero yo quiero un fuerte, muy fuerte, pero mucho más fuerte el aplauso para el señor. Muchos por allá me dirán que le estoy chupando la media. Y no es cierto, porque lo que digo es una realidad. Lo pueden ver, todo el mundo lo ve. Esto quedó también, me olvidé de esto, que también en ese entonces se empezó y no se pudo terminar. Bueno, aquí está esa realidad. Después vino la terminal, el SIC que está terminado en su gestión. Acá atrás están los carteles para comenzar el CDI, que es un centro de desarrollo infantil, que es algo así como un maternal, como un jardín maternal. Todas esas obras en un pueblo como Bella, realmente son los billones de pesos que existen hoy. Y somos un pueblo pequeño, pero la única manera de crecer es con eso. Y con mi capitalismo lo tiene bien claro. Y nunca se fijó, si hay muchos votos, pocos votos. Simplemente hizo que esto crezca y que esto progrese. Por eso, yo se le digo, eso recordaba anoche. Lástima no tengo el recorte ese de diario para mostrar, leer lo que prometió. Entonces, las promesas están cumplidas. Pero a margen de eso, tenemos la comisaría que se inauguró no hace tanto tiempo. Tenemos la refacción de la escuela secundaria, la refacción de la escuela 20. Y bueno, hay cosas que se nos olvidarán, muy posible. Ah, la plaza. Una plaza que también se reestructuró y todas esas cosas. Bueno, la verdad, no tengo más palabras que decir, que agradecer. Es gracias, gracias, gracias. Y bueno, por ahí, yo soy jugolero, porque lo que te decía hoy que, con el tema del estadio, el día que se termine, la idea era de un lado, como yo lo había visto en Buenos Aires, la cancha de Huracán, era hacer un centro comercial. Pero de otro lado, donde están las canchas alternativas, hacer pensiones para llevar a los chicos a probarse a clubes de Buenos Aires. Que eso lo hacemos, está bien. Nosotros venimos haciéndolo hace rato y que la ilusión nuestra es poder un día un chico de eso quede en el fútbol profesional. La verdad, eso es un... Y estar ahí me estuvo explicando algunas cosas de lo que es el nivel de la cancha, que también están los expertos que son de Sarmiento y por él, que están trabajando en eso. Pero bueno, me refería al tema del término futbolero. De que él, yo lo veo como Guardiola, y bueno, y acá están a sus jugadores, Pia y Santiago por lo menos. O sea que es imposible ganarle hoy en su momento a Barcelona y hoy creo que es el Chelsea en Estados Unidos. Así que este es el mejor equipo del mundo hoy por hoy. Gracias, muchas gracias.